Buenos días, damas y caballeros. Yo me estoy quedando en un hotel. Entonces me voy a ir en un viaje bastante nítido y diferente de darle un tour del hotel. Porque uno desayuna, uno va para la piscina, uno se da una ducha con agua mucho más potente que en la de su propia casa por alguna extraña razón. Bueno, lo primero que deberíamos hacer es desayunar y disfrutar de la experiencia culinaria que hay en el hotel. Ok, no hay desayuno ya porque llegamos tarde, pero yo no voy a dejar que eso me detenga. Ahora mismo estamos en una panadería. Yo no me atrevo a grabar mucho aquí porque aquí hay mucha gente, pero desearme buen provecho. Esto es un desayuno completo, buen provecho. Ok, eso estuvo bien bueno. Oye, mana mía que yo interrumpa el vlog, pero quiero enseñarles algo que yo grabé ayer con mucho amor y mucho cariño. Con mi señora camarógrafa, Pedro Cruz, nos fuimos a un viaje bastante intenso de dar un tour de la habitación del hotel. Chequense. ¡Qué laque, corillo! Bienvenidos, estoy quedando en una habitación de 17 estrellas, esto es guilladero. Se les quedó un tour detenido de todas las chulerías que tiene la habitación. Por ejemplo, una cocina. ¡Ven a ver a ver a chequeate! ¡Chequeate! Cocinita, todas las cuestiones. Esto es una chulería aquí. Vamos a continuar con el tour. ¡Ven a ver a ver a ver a ver! Esta es mi parte favorita de la habitación porque aquí hay una televisión. ¡Ven a ver a ver a qué chulería es esto! Esto está bien cruceado. ¡Ven a ver 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 a ver. Porque realmente esto no es una pared, pero es separado con la televisión. Y entonces, estamos aquí en la cama. ¿Qué es eso? Yo llevo aquí un rato, cabrón. Ok, pero continuando aquí con el tour de mi habitación. Muy importante recalcar la belleza del baño. Este baño... Perdón, es que me estaba cambiando. Es bien chulo porque tiene puertas de cristal. Y si tú sigues este vlog detenidamente, tú sabes que a mí me encantan las puertas de cristal en los baños. Eso ha sido todo, damas y caballeros. Gracias. Y ustedes se estarán preguntando, cabrón, ¿por qué tú estás en un hotel? ¿Por qué tú te estás quedando en un hotel al lado de tu casa? Dos razones. Número uno, nos cortaron el agua. Número dos, puntos en la tarjeta de crédito. Esas dos cosas unidas, hacen una magia, te quedan en hoteles. Dama y caballeros, ya ustedes lo han visto anteriormente en el vlog. Este logo, mucha gente me pregunta, cuando yo uso borras con este logo me preguntan, gente, ¿qué es eso? Esto es Asher. Entonces, porque esto está cabrón. Esto está cabrón. Y ahí le tengo la hoja, que cuando baje papón, se sube a traer, se la traigo. Y esta, yo como que ahora mismo tengo fiebre de usar. Estas cositas hawaianas. Esta es bien dura también. Esta yo la tengo. Ah, no, 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 no con este logo. No, y las líneas son diferentes. Ok, diablo, papel. Yo tengo un estilo triunfoso, amigo. Ok, ¿dónde podemos conseguir estas gorras? En Instagram, Hwe Alcojo, en Facebook también y en Snapchat. Señala así como que abajo, como si estuviera en la pantalla. No voy a poner nada ahí, lo que pasa es que quiero verte como un pendejo. Dames y caballeros, yo estoy tratando de implementar nuevas modas y yo me atrevo a apostarlo todo y decir que esto va a pegar. Cuando tienes muchas gorras y no te puedes decidir de entre solamente una, póntelas todas y triunfa en la vida. El plan original era ir a la piscina, pero se me olvidó que tengo una reunión bien importante con Idelectrox. ¿Cuál quieres? Esa es la gorra que él corrió de Ascher. Y ahora vamos a la reunión. La cosa más importante que hay en todo el día. La piscina es importante, el desayuno es importante, coger una siesta bien cabrón es importante. Pero reunirse es más importante y especialmente si es un lugar así como bonito. ¿Cómo se llama esto? Gustos, Gustos, un lugar cero. Gustos. ¿Me ves ojo? A ver, te ves bien ojo. Review de la reunión. Todo un éxito gallimbillos. Tú lo sabes. A ver, tú me sigues gallimbos. Ok, overall. Hoy ha sido un día bastante relax. La reunión fue todo un éxito. Y no tengo, como que es súper temprano. Yo creo que no son ni las tres y media. Y yo como que quiero hacer algo bufiao. Y se suponía que ahí cortáramos y yo iba a estar en la piscina como con la GoPro porque yo busqué la GoPro y íbamos a playa, a diversión, vamos a ver. Pero no, porque llegué de Electrox y ahora hay que trabajar. Y por trabajar, me refiero, ¿qué es lo que vamos a hacer, líder? Vamos a hacer un videíto tuyo. ¿Aquí se podrá subir a los techos? Vamos para el techo de aquí. Ok, vamos a ver si se puede subir al techo. ¿Cuántas ganas tú tienes de grabar un video? Porque papi, si abrimos esto, nos vamos a ir mirando obligados. Ahora de aquí, compre eso. Vamos para mi edificio. Le pichamos a ir al techo de mi casa porque quizás esta vista, para acá para atrás, puede ser más interesante quizás que el techo de mi casa. Así que eso es lo que vamos a usar para el video de Electrox. Nosotros somos hacedores. Estamos. Ya hicimos el jodio video, puñeta. Está más mojoso que el carajo. Pero es mejor hacer esto que no hacer un carajo que llevó, llevó, llevó ha quitado como dos meses. Pero aquí le tiramos a los criticones. Oye, respeten la opinión de nosotros. ¿Verdad, gente? Que respeten, cabrón. Nosotros no estamos pendientes de la vida de ellos. ¿Por qué ellos están pendientes de nosotros? ¿Será porque nosotros tenemos un reality show? No, 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 no. Aquí va la nevera de vino. Aquí va la nevera de vino, la cava. Entonces, como yo no, lo mío es jamón, queso y huevo. Con dos hornillas me da. Seguro. Y ahí tienes la cafetera también. Y el microondas. ¿Y para que se vaya a ver? Cabrón, ahí hasta, ahí hasta... ¿Cómo se llama esta mierda? Dishwasher. Dish, lavaplatos, cabrón. Dishwasher. Cabrón, yo no, yo ni sé cómo usar eso. Yo cuando vivía en Ithaca, teníamos uno. Había un dishwasher. Pero el problema es, lo único que delata que esto es una habitación de hotel y no un apartamento es que no hay closet. Sí, pero chécate esto. Aquí, yo pensé en abrir una closet, pero puede ser la nevera. Ahí va la nevera. Obviamente un poquito más profundo, custom made. Esto aquí está excelente. Porque esto puede ser área de trabajo y counter para cortar las cosas de la cocina. Y para comer, y la mesa. Para comer. ¿Qué quiere que el televisor esté así en una pared falsa o que haya una mesita y que el televisor esté en el medio de la mesa? No, cabrón. ¿Te gusta la pared? Sí, es porque... Y que gire. Sí, eso está perfecto, pero lo nitido es que esto divide el cuarto con los otros. No hay que no se ve el rey de cable, de dónde está enchufado, por ahí para adentro metido. Entonces, eso está chévere hasta que quieras conectar un Nintendo. Sí. A la que quieras conectar un Nintendo, lo pones aquí mismo y lo pones ahí. Mira, aquí o aquí, o aquí dejas eso. Y creo que aquí hay enchufa, aquí. Sí, entonces... Ah, mira, sí, ahí hay enchufa, cabrón. Esto está excelente aquí, va, aquí podés crachar cualquier parita en cualquier momento. Entonces, la lamparita está chévere, cualquier cosa uno puede tener una de esas mesitas. Y quieres trabajar desde aquí, van. Boom, 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 con la lastos. Y vienen y hacen así. Boom. Caso cerrado. Ok, pero yo en el closet. Ajá, por aquí venimos. La cama, me gusta esta división aquí. Está brutal, también tiene un poquito de ventanita. La cama tiene un tamaño, yo creo que esto es una queen. Tamaño indicado. ¿Ves? Estas cosas que aquí no abren. Se pueden abrir. Cuando tengas en el apartamento. Se pueden abrir y ahí tiene cositas, igual aquí. Aquí entonces el closet tiene gavetas. Esta gaveta está chévere. Esto, puedes tener esto aquí. Y aquí arriba, un tubito para enganchar. Claro, yo lo taparía como una puerta. Ah, sí, no pones, pones un roll on door. Así como esta, mero. Ajá, algo así mismo. Pero aquí esa no se puede, porque ¿para dónde tú la guardas? ¡Enteligente el muchacho! Tienes que te va a guardarla, pero aquí tiene un closetcito. Closetcito excelente. Bueno, lo que tienes que hacer es, quizás subir esto un poquito más y te das tapado. Dos. Te das tapado. El baño está perfecto. So, en verdad, esto es funcionable. Esto es un apartamento. Cabrón, esto es mejor que mi apartamento. Mira, os voy a decir, digo el nombre del hotel. Dí que no, y les pasó la factura. Dile el nombre. Mira, este mensaje, este video va para el Hyatt House, ¿verdad? Sí. Este hotel se llama el Hyatt House. Les voy a estar pasando una facturita, porque qué mejor promoción que esta. Y estamos dispuestos a venir y vivir aquí. ¿Solo week-end? No, no, vivir aquí. Por un mes. Danos dos habitantes, chachos, una vez por el año. Contrato de un año. Están pautados, lo promocionamos en nuestros medios. Y nos dan todo el apartado y todo así. ¿Y qué? Cabrón, si me dan esto, yo prendo mi apartado esto en fuego. Aquí hay un gimnasio. Pero eso no es lo que nosotros venimos a hacer. Mira, te estoy aquí. Mira, 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 mira. Estamos de verano aquí. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? Mira, mira. Estamos de verano, de verano. Esto está mucho más lleno de lo que yo me imaginé. A toda esta gente le cortaron el agua. ¡Surfing Radigan a fuego! ¡Soy un loco! ¿Qué loco tú eres? Este te veías bien guay. ¡Surfing Radigan a fuego! ¡Surfing Radigan a fuego! ¿Por qué? ¿Por qué es que uno cuando sale del agua hace esto? ¿Será para que no le caiga el agua así? ¿Por qué yo tengo que abrir los ojos? Pero me gusta como apretarlo. ¿Eso es eso con ti? Sí, es el agua. Ya me saco agua así y me caí como quiera. Yo creo que yo lo que sé. Yo creo que no es miedo a que yo te caiga el agua. Como 40 veces en la hora. Mira. Métete debajo del agua y sal. Cuando tú entras y sal. Con el ojo abierto. No, no, no sé. Haz lo que tú quieras con los ojos. Tú no tienes que hacer esto. Tú no tienes que hacer esto. Siempre. Pero tú lo abres primero y después te lo exprimes. Sí, pero yo puedo hacer normal. Ok, yo creo que yo voy a tratar. Me ha abierto entrando y saliendo. No lo estoy haciendo bien. Es que parece que me sale. A ver, a ver, no te veo bien. Bájalo. ¿Qué tú dices? Estamos ahí jugando con las luces. Espérate, vamos a hacer un video musical. Ahora, mira, vamos a hacer un mini video musical de hip hop. Pero sin letras. Esta es como la parte del video musical que no tiene letras. Y vamos a ponernos, vamos a bajarnos aquí. Debajo del agua con la luz neón. Y ahí yo lo voy a meter la música. ¿Estás ready para bajar? A ver. Una, dos. La noche Y ahí yo la luz. ¡Sí, teL Oliver! Y ya yo lo sé. Bes surprises. Med Jazza. ¡B dafür! A ver. No, beep! C's 끝. No, beep. No, beep. No, beep. No, beep. No, a ver. Yo estoy bien impresionado. Vamos para la violeta. Yo estoy bien impresionado con Idle, con los pulmones de Idle número uno y número dos me di en la cabeza. Hasta aquí llegó el día de la piscina. Obviamente se convirtió en la noche de piscina. Eso es todo. No es a usted que le está sacando el debe a la cámara. Es que es ridículo. Ok, ya.